Lecciones de la Biblia a continuación Versículo 38 Esto que acabo de compartir con ustedes sucedió en el Monte Carmelo, cerca al Valle de Mejido, y voy a utilizarlo hoy para terminar de aclarar en nuestro último tema lo que va a ocurrir en el Armagedón. En ese tiempo gobernaba el rey de Israel llamado Acap. Acap era hijo de Dios israelita que sabía exactamente cuál era la voluntad de Dios, pero cometió el terrible error de aliarse políticamente con los sidonios y se casa con Jezabel, que es profetiza del pueblo de Sidon. Esta mujer era supremamente hábil. Dice que sostenía 850 profetas, tanto de Baal como de Acera, que comían de la mesa de Jezabel, quiere decir que ella les pagaba el salario. Los trajo y los mezcló dentro del pueblo. Así que, en el tiempo de Acap, cuando Elías es profeta, la religión que había en Israel era una mezcla entre conceptos hebreos israelitas de Dios, que les había dado el Señor, y conceptos de Baal, el Dios de la fecundidad, que tenía que ver mucho con cosechas, con lluvia y con mucha sexualidad, y acera. Y era un sincretismo, como agua y aceite, en medio del pueblo de Dios. Entonces Dios dijo, yo tengo que terminar con esto. Así que levanta a un profeta llamado Elías, y lo primero que hizo fue, Dios cerró el cielo. Ah, como Baal da la lluvia, Dios cerró el cielo, para mostrar que Baal era un dios falso. El problema aquí era de la adoración. En lugar de adorar a Dios, querían adorar a Baal. Así que finalmente se citaron en el Monte Carmelo, y usted puede leer esa emocionante historia en Primera de Reyes 18. Elías se enfrenta a los 850 profetas, y ellos danzaron y bailaron, y no descendió fuego sobre su sacrificio. Pero cuando Elías puso el sacrificio, echaron agua, agua, agua tres veces, para mostrarle que no iba a ser trampa, y cayó fuego de Jehová. Ese día, dice que, prendieron a todos los profetas y los degollaron a los profetas falsos. Este es un pequeño armagedón. Hoy las iglesias cristianas debemos revisar bien toda nuestra doctrina, nuestra liturgia, nuestro estilo de vida, porque lentamente lo del mundo, lo de Baal y Acera, se mete dentro de la iglesia. Todas las iglesias, todas, el 100% de las iglesias, debemos revisar que se nos metió de Baal y de Acera del mundo, a nuestra doctrina, y que está formando parte del estilo de vida nuestro, y que nos está pareciendo normal a nosotros. Pero para Dios, no es normal. Entonces, va a venir el armagedón. ¿Qué es el armagedón? Dios va a sacudir el mundo, y va a destruir a sus enemigos, y va a vindicar, a resaltar a los que son fieles. Esto va a ocurrir en la segunda venida de Jesús. Todos son símbolos de esto que va a ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revisar nuestro sistema de adoración. Cuando digo mi sistema de adoración, me refiero a individual. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Lo que yo sé se parece 100% a la Biblia? ¿Y lo que veo en la Biblia se parece a lo que yo vivo? ¿O debo tomar decisiones drásticas en mi vida? Y luego compararlo con lo colectivo. Porque si en lo colectivo no me está acompañando, yo también tengo que tomar mis propias decisiones, y hacer los cambios personales que deben realizarse. Qué bueno que tenemos toda esta profecía. Y vuelvo y le repito algo que les he dicho todos estos tres meses. Estos son temas complicados que se les haga digestión mental y espiritual. Pero tranquilo, tranquila. Tómelos con calma. Revíselos. Compárelos con la Biblia. No se sugestione. No se asuste. No lo vuelve espectacular, pero tampoco lo vea con perjuicios. Dios nos ama. Y en todo esto que estamos viendo, hay un aviso interesante de parte de Dios para ayudarnos y salvar nuestras vidas. Porque Jesús ama a sus hijos en la tierra. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!